Señoras y señores, encabezado por Juan Carlos Solávez, su arquero, este es Belgrano de Córdoba. Su rival a punto de ingresar al campo de juego. Allí está, señoras y señores, con ustedes, los actores de la Asociación Atlética Argentino Juniors. A punto de ponerse en marcha la decimocuarta fecha del torneo inicial del fútbol grande de la República Argentina. Guillermo Farré y César Carranza en la mitad de la cancha, señoras y señores, ya están jugando en Córdoba, Belgrano y Argentino Juniors. Otra vez Vázquez para pegarle, centro de Vázquez, el rechazo a medias, venía quedando para Navarro el remate, Olave. Tremenda atajada de Olave, lo tuvo el chino Garcé, Ariel le pegó, Olave salvó a Belgrano. 26 metros 40 al arco que defiende Ojeda, el remate de Carranza Ojeda. A la vieja usanza como los arqueros de antes, atenazó la pelota Rossi. Busca a Barzola, lo marca, la tiene aquí, no solo Carranza, solo Carranza, solo Carranza, Ojeda. Ojeda se anticipa la jugada, se relamía Carranza del otro lado. El jugador Sebastián Navarro, prefiere jugar con Barrera, placente Barrera, ahora sí Navarro, la tiene Navarro, Anangonó se mueve, le pegó Navarro. Anangonó frente a la pelota y Barrera. Señoras y señores, ya están jugando el segundo tiempo en la docta, en Córdoba, Belgrano 0, Argentinos Junior 0. Tiene Garcé, buena jugada de Garcé. Elegante, marcando el compás. Estaba saliendo con Placente, este es Diego Placente, venía acompañando Ramírez, solito, Naguel del otro lado, sin embargo, Anangonó, 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 Anangonó. Desperdició la jugada Anangonó. No era para definir de zurda y de una, Rossi. El toque venía para Víctor Aquino, ahí está el paraguayo Aquino. Tente que recién Turús pasa a la mitad de la cancha. El pelotazo venía buscando a Carranza. Lo empujó, no lo empujó. Ariel Garcé, eso es lo que reclama todo el estadio, por lo menos, y el mismo Carranza también. Ahí está Manzanelli, centro de Manzanelli. El rebote y viene intentando Farré. Y este es Carranza, arco, Carranza, cruzado, Melano. Melano, por un poquito así no llegó, y por un poquito así. Belgrano no es puntero del campeonato. Buscaba Melano, corre Melano, Placente lo marca. Este es Manzanelli, centro de Manzanelli. Entró para cabecear Aquino. No vale, no vale, no vale. Bandera arriba. Posición adelantada, va a ir a reclamar Melano. Aquino va hasta el asistente número dos. La gente le dice de todo. Vamos a ver, congela cuando parte. Sí, 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 sí. Genial en línea, espectacular. Porque es finísima. Hombro, hombro y cabeza están adelante. Hombro y cabeza de Aquino están adelante. Hagan juego, señores. Le está pegando esa pelota el arquero. Olave la deja pasar Sabia, quedó para Aquino. Aquino, Aquino, Aquino. Lo vienen tomando Aquino, 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 Aquino. Le toca al medio Aquino, querido. Ojeda estaba solo Melano, estaba solo González. Ese señor Víctor Aquino se perdió. El gol y la punta de la tabla de posiciones. Emotivo partido tenemos en Córdoba. Así van los piratas cordobeses. El centro con las manos, busca González. El rebote. Sacando la pelota estaba Vázquez. Señoras y señores, no va más. Aquí en Córdoba, en el barrio Alberdi, los piratas y los bichos de la paternal, al cabo de un partido intenso, empataron 0 a 0.